Una periodista rusa de la radio ECO de Moscú, crítica del Kremlin, fue apuñalada el lunes por un desconocido que ingresó en la redacción y la agredió. Yo estaba en la oficina con Tatiana Falbengauer. Primero nadie entendió quién era el hombre, luego vi el forcejeo. Los guardias de nuestro piso entraron corriendo, lo detuvieron de inmediato. La conductora recibió una apuñalada en el cuello, por lo que fue hospitalizada. No hay amenaza a su vida. La operación ha estado en marcha por una hora. La condición es estable, aunque grave. El Comité de Investigación ruso anunció una indagación por tentativa de homicidio contra Boris Gritz, de 48 años, un ciudadano ruso-israelí nacido en Abjasia que será sometido a examen psiquiátrico. La radio ECO de Moscú es la primera radio libre creada en 1990, antes de la caída de la URSS. Ofrece visiones independientes en un sector mediático en donde los principales medios están bajo control.